Ahí está. Me va a ver. Me va a ver. No me vio. ¿Cómo estoy? ¿Estoy bien? Sí, normal. ¿Normal? 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 Normal no es suficiente. Nuevo Sedal Guaraná Active. Activa el brillo innato de tu cabello normal, dejándolo espectacular. Qué lindo pelo. ¿Cómo haces para tenerlo así? Solo se lo cuento a mis mejores amigas. Entonces cuéntamelo. Nuevo Sedal Guaraná Active.